Stratis Rocky presenta Pesas es que nunca me enteraría de las dos tetas tuyas, pero yo ya la sé De que salías cuatro veces por semana, así que para ver tu hermana, pero yo nunca lo fui Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Si tú a mí me juraste, que nomás serías tú para mí Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Si tú a mí me juraste, que nomás serías tú para mí Por esas cosas en las que tú a mí me hiciste, tú lo esperas y que a veces que nunca se borrarán Pero Diosito se encargará de tus males, de los que llevas en tu alma, pero yo ya no pagarás Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Si tú a mí me juraste, que nomás serías tú para mí Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Si tú a mí me juraste, que nomás serías tú para mí No sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Si tú a mí me juraste, que nomás serías tú para mí Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Si tú a mí me juraste, que nomás serías tú para mí Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer Yo no sé qué pasó, por tu mente malvada mujer